Esto es urgente, los pianistas quieren dar un golpe en el Instituto Nacional Electoral. Y es que aquí es donde nos damos cuenta como la oposición está desesperada y obviamente están utilizando todo tipo de argucios para tratar de frenar a la cuarta transformación. Ahora, amigas y amigos, quieren doblegar a la presidenta del INE, Guadalupe Tadej. Y lo están haciendo nada más y nada menos que los lacayos de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Estos señores que han una y otra vez perjudicado la democracia en México y que hoy quieren seguir manteniendo sus tentáculos como pulpos en el Instituto Nacional Electoral. Arrancamos con esta información y es que, amigas y amigos, todos ya sabemos lo que está sucediendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde renuncia Reyes Rodríguez Mondragón, este calderonista, muy cercano a Roberto Gil Suárez y también a Felipe Calderón. Y ahora entra Mónica Soto, llegando a la presidencia y poniendo patas para arriba a la oposición. Y ejemplo claro es lo que comparte Margarita Zavala, que en cuanto se enteraron de que le tumbaron a su cuate, le tumbaron a su amigo, pues se lanzó en contra de Mónica Soto Fregoso, que será la presidenta del Tribunal Electoral a partir del primero de enero del 2024 por mayoría de votos. No tienen llenadera, en cinco años van cinco presidentes del Tribunal Electoral, Morena todo lo destruye, pues es que al final estamos viendo una pugna, una lucha por la transformación y obviamente pues a ellos no les conviene que haya una persona cercana o que piense en el bienestar del pueblo y ponga en el centro a las y los mexicanos. Es por esta razón, después de que sintieron perdido el Tribunal Electoral, que ahora pues avanzan en su estrategia y están buscando hacerse del control del Instituto Nacional Electoral. Como ejemplo claro, pues es que no se han generado los nombramientos por parte del INE a la Secretaría Ejecutiva. Recordemos que estaba en Mundo Jacobo Molina, decide renunciar y todavía su puesto está vacante porque no hay consenso. Tanto los pianistas como también los cercanos, o no decir los cercanos, sino los que piensan más en el pueblo, pues están debatiéndose, se están haciendo de palabras. La crisis dentro del INE se intensificó cuando en la última sesión del año se debatieron durante 13 horas los nombramientos para ocupar la Secretaría Ejecutiva y los titulares de las seis direcciones vacantes, mismas que no cuentan con mandatario, desde hace ocho meses. El debate subió de tono en diversas ocasiones por desacuerdos en los nombramientos de titulares en áreas clave. Uno de los proyectos propuesto por el consejero Jorge Montaño solicitaba que la presidenta del INE Guadalupe Tadei realiza los nombramientos sin ninguna clase de consenso e impedimento. Por el otro lado, los consejeros cercanos, como lo digo a estos señores, a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba, la consejera Claudia Zavala, Martín Fass y Jaime Rivera propusieron discutir un mecanismo extraordinario para garantizar la integración de los órganos electorales y centrales del INE, estableciendo un plazo de 30 días. En medio de la discusión, la consejera presidenta de Guadalupe Tadei propuso mantener vacantes las direcciones del instituto con encargado de despacho afines o que fueron previamente rechazados por el Consejo General. Guadalupe Tadei acusó que se descuidó el órgano electoral tras la salida de Lorenzo Córdoba y acusó a los consejeros que buscaban nombrar a titulares definitivos de no valorar el trabajo de las personas que ocupan los interinatos actualmente. Los consejeros en contra de esta propuesta acusaron a Tadei de abusar de la figura de encargados de despacho, de cerrar el diálogo y los consensos, y que varios titulares no renunciaron por voluntad, sino a causa de las presiones por parte del gobierno. Pese a la confrontación, la propuesta de crear un mecanismo para la elección de los consejeros y directores se perfilaba para avanzar por mayoría. Sin embargo, el bloque integrado por Jorge Montaño, Norma Irene de la Cruz, Rita B. López, así como los representantes de la 4T y Movimiento Ciudadano, abandonaron el recinto para dejar sin corum la sesión. Los actores que abandonaron el pleno acusaron a la oposición de violentar políticas de género, falsa sororidad y querer acortar sus funciones por vendetas personales. Tras 13 horas de desgaste político, los puestos continúan vacantes y citaron para dialogar en la próxima sesión. Pues ahí está, amigas y amigos, y aquí tenemos como el titiritero de Ciro Murayama, pues reaparece en este consejo Espadas Ancona, leyendo las órdenes de los exfuncionarios electorales. Veamos lo que dijo este consejero. Decía Ciro Murayama que cuando un consejero se opone a los términos de un acuerdo, debe expresar sus razones. Murayama tenía razón. Ciudadanas y ciudadanos integrantes de este consejo y que nos siguen a través de distintos medios. Desde hace tiempo he manifestado cada vez que se discuten los nombramientos para consejeros de organismos locales, públicos locales, electorales, que el modelo que estamos siguiendo es un modelo obsoleto. Funcionó bien según testimonios de distintos participantes y según la evidencia pública en sus primeros momentos, pero ha dejado de hacerlo. Creo que el principal déficit del proceso de selección de consejeros es un déficit político. Los filtros que se han establecido filtran a quien no deben y dejan pasar a quien no deberían. No puedo acompañar en consecuencia los resultados de este proceso. Me parece que antes que las aptitudes gerenciales de quienes pretenden ser integrantes de organismos locales electorales, tendrían que valorarse sus capacidades políticas. Consejeros nacionales o locales son políticos. Pues ahí está familia lo que dijo este consejero servil de Ciro Murayama y aquí amigas y amigos Guadalupe Tadei, pues habló de lo que está sucediendo en estos momentos y lo que sí queda claro amigas y amigos es que a toda costa la quieren doblegar. Veamos el video. Bueno, nos está costando un poquito más llegar a la línea donde ya está la meta para las nominaciones, pero en eso estamos. Podremos hacer más y más y más hasta que lo logremos. También hay que recordar que en este instituto ya hubo encargadurías de espacio de más de cuatro años continuos. También hay que decir que hay encargadurías de un día, de tres días, de un mes, de quince días. Depende cómo va avanzando. De tal suerte que no se puede hablar ahorita que lo extraordinario se puede convertir en regular. No. Todos los días se está buscando el consejo. Gracias. ¿Qué va a pasar en las próximas horas para salir de esta situación? Nos veremos otra vez. ¿Cuándo? ¿Esta sesión cuándo debe continuar? Yo creo que debe de ser mañana. ¿A qué hora? ¿Se tiene un estimado? Yo creo que entre las cinco, cinco y media de la tarde, porque tenemos las agendas de los consejeros que conciliar. Por ejemplo, tenemos la responsabilidad del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Hay quien va hacia Houston. Yo estaba en ese viaje. Hay que cancelarlo para atender esta emergencia. Y los que no lo van a cancelar estarán aterrizando allá por la tarde. Y ya para poder estar en condiciones de conectarse virtualmente, tenemos que dejar pasar un... ¿Se puede quedar como en el tribunal indefinidamente, digamos, por esto que sucedió? A ver, es que no se nos ocurre regular esto con el tribunal. Aquí no se trata de nada de eso. Aquí se trata de nombramientos. Yo una propuesta para nombrar encargadorías de despacho en ejecutivas y en unidades técnicas, que está fuera de todo el reglamento del instituto. Ese es el punto que estamos discutiendo. Ah, no, digo, más bien que se puede quedar indefinida, digamos, como en el tribunal. Ah, la reunión. Tú dices el receso este que acabamos de marcar. No, yo creo que mañana se convoque. Gracias. Primero, barren en privados. Los nombramientos. No pensemos en negativo. Pensemos en que hay diferencias de criterios, porque la valoración finalmente es a nivel personal. Cada quien pasa por una entrevista, hace su propia valoración, revisa la documental que tiene cada propuesta, que, por supuesto, reitero, confirmo y aseguro que todas aquellas propuestas que he hecho reúnen en principio todos los requisitos de ley. Y segundo, la experiencia en la materia. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Guadalupe Tadej. Y también le preguntaron sobre esta rebelión que se generó ahí en el INE. Escuchemos qué fue lo que dijo. Otra vez esta discusión, pero no dejo un mal precedente. Seguramente, esto no es nuevo, esto es propio de los órganos colegiados. Y cuando a veces encontramos caminos distintos o rutas diferentes, también los aprendemos a usar. Y uno de ellos es esta posibilidad de que los consejeros suban un proyecto de acuerdo de esta naturaleza. No es ajeno a la vida colegiada. Y no es un precedente incorrecto. Así es el manejo de la democracia. Así es la posibilidad y el uso de nuestras facultades y atribuciones. Y nuestros derechos de proponer o disentir. Eso es normal. Y el que se vaya un consejero y después se retiren otros a través de internet, ¿no es politizar el tema? ¿No es romper aún más lo que es evidente? Yo creo que me parece que es exactamente la misma posibilidad. Quienes llegan con una propuesta en el Consejo General y que esa es su herramienta, esa es su ruta, los otros también tienen derecho y opción de esta ruta. Y ellos consideran que eso es una ruta correcta. Mientras que la otra parte considera que la ruta correcta es presentar un proyecto de acuerdo en donde todos coincidimos que es ilegal. Entonces se está politizando el tema de los nombramientos, ¿no es un tema técnico? No, yo creo que mañana podremos avanzar. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Guadalupe Tadei. Y en estos momentos se está llevando a cabo esa discusión. Y sí, amigas y amigos, pues siguen con las mismas situaciones. Quieren, en este caso, doblegar sí o sí a Guadalupe Tadei. Y en este caso, amigas y amigos, pues es lo que debemos nosotros de entender, pues es esta lucha que se está generando. Y por ejemplo, pues ya en esos momentos se estaba llevando a cabo la sesión allí en el Instituto Nacional Electoral y los consejeros afines a Córdoba fuerzan a la presidenta del INE a realizar claves nombramientos. El INE profundizó su división este sábado cuando continuó la sesión del Consejo, reventada el viernes al avalar con una mayoría simple de un voto, forzar a la presidenta Guadalupe Tadei a nombrar al encargado de la Secretaría Ejecutiva y a otras áreas, ya que ahora tendrá plazos y un mecanismo para agilizar los nombramientos. En un acuerdo ilegal es incorrecto, es como un llamado a violentar la ley, dijo la consejera presidenta sobre el acuerdo que se aprobó este sábado en el INE. Esa es mi convicción, pero retomo las palabras de mis colegas. Estoy en la mejor disposición de sostener reuniones de manera natural, cordial, sin exabruptos para llegar a un buen puerto. Sin embargo, el consejero del Ciro Murayama que votó en contra del acuerdo fue más beligerante. El acuerdo que se aprobará no está diseñado para forzar, para generar consensos, sino para premiar el bloqueo faccioso de acuerdos realizado por un grupo político específico. Es una dinámica insostenible, los promotores lo saben, trabajan para sabotear al INE y llevarlo al tribunal electoral. Dijo, están a punto de lograr lo que la embestida presidencial no pudo. Es una deslealtad democrática. La vacante de la Secretaría Ejecutiva y la renovación de las tres consejerías electorales ha desatado división dentro del INE, pues para su aprobación se requerían ocho votos de las once personas que integran el consejo del INE. Incluso el diputado Irán Hernández Setina, representante del opositor Partido Revolucionario Institucional, adelantó que impugnará ante el tribunal electoral el intento golpista de un grupo de consejeros que quitan atribuciones a la presidencia del INE. El PRI va a impugnar, no tengan la menor duda que el PRI hará una gran impugnación para que se caiga este acuerdo. Por su parte, el consejero Jaime Rivera Velázquez rechazó los infundios, las ofensas y las acusaciones de sus partes. Es una oportunidad, sirve para modificar algunas actitudes y evitó, invito a Tadej a dar muestras de acordar. Ella le reprochó que le hiciera ese pedido en público. La consejera Daniela Rabel también cuestionó que el acuerdo no tiene que ver con asuntos de género que se quiere tribalizar. Y esto, obviamente, pues, amigas y amigos, pues abre ese boquete enorme donde lamentablemente los que perdemos somos las y los mexicanos y hoy Lenchito Córdoba y Ciro Murayama siguen con sus garras dentro del INE. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.